Llevo como 5 días, oiganme, como 5 días riéndome con este video, chequeen, chequeen. ¿Cuál fue la última discoteca que tu fuiste a tocar? En Bávaro. ¿Cómo se llama la discoteca? No acuerdo el nombre, porque yo no me voy fijando con el nombre. Yo no, yo voy y canto, eso lo sabe mi manejador. Uno no quiere que está fijándose el nombre, yo no me tengo que estar acordando de él. ¿Para qué? Estoy contigo Mr. Black, estoy contigo Mr. Black. Espérate, 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 espérate. Aquí nadie me va a vender falacia, sean reales con el aplauso. Real. Ese tigre está burlado. Güey, creo que mi gente de GZTV en la casa representando, creo que dicen esos lápices, esos mozarites, esos top of point, creo que dicen los sobatetas. Estamos activos en la casa y bueno mi gente, hoy vamos a hablar acerca de varias noticias que he estado recopilando aquí a pasar de estos días y pues nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar, antes de comenzar quiero pedirles que me sigan en mi cuenta de Instagram, aquí que tienen a la izquierda. Y bueno, aquí tenemos una imagen de Arcángel que subió, ¿no? Arcángel la maravilla, donde vemos muchos billetes de dinero, ¿no? Vemos aquí en cajas de Nikes. Lo gracioso del caso es lo que dice aquí en el comentario que él puso, dice No es mío, no es mío, no es mío. El que me conoce o los que me conocen desde hace años, cuando comencé, saben que este era mi banco, en el baúl de mi carro. Hasta que llegó a mi vida una de las personas que me enseñó y me abrió los ojos. Mi contable, Hifram Fir, cabrón, si no hubiese desaparecido, no tuviera nada. La disquera me lo hubiera quitado todo y ni cuenta me hubiese dado. No es mío, no es mío. Solo usé una foto que vi en las redes y me acordé de mis principios. La calle me enseñó muchas cosas, las cuales quise continuar haciéndolas. Y esta era una de ellas. Hasta que me enseñaron lo que era un banco. Gracias, Firpi, donde quiera que estés. O sea, todos sus millones, todo su dinero, lo guardaba en caja de tenis o bajo el colchón o cualquier cosa, como yo en un tiempito. Voy a estar guardándolo ahí abajo del colchón, tranquilo, en negro. Otro video que tengo aquí es uno de DJ Topo, Somos Topo Point. Donde Somos Topo Point afirma que la boda del pueblo es una estafa, es un timo que se le está haciendo a la sociedad y a más personas simplemente para ganar más estatus en las redes sociales y tener más views y todas esas cosas. Vamos a ver. ¿Sobre la boda del pueblo? Sí. Veo mucha gente que está haciendo su aporte, que atrás de un aporte, los que están buscando un sonido. Todo aquel que quiera aportar dinero, que baje a los barrios pobres, que hay muchos envejecientes que sí lo necesitan. La boda del pueblo. Para yo casar dos jóvenes, prefiero bajar a un barrio y averiguar qué familia tiene dos envejecientes que nunca se han casado porque no tienen recursos. Parejas que tienen 40 años, que es un ejemplo a seguir. No me ven a mí con charlatanería. Lo que pasa es que aquí en RD, para buscar un sonido se inventan todo. Hacen un libreto. Pidre la mano, gíncate, que te voy a grabar un video y vamos a subirlo para las redes sociales. Para nosotros buscar sonido. Y bueno mi gente, aquí tenemos otra captura acerca del Alfa el Jefe que tiró un tema nuevo que se llama Uzi. Y el coro dice Uzi, Glo, Ecopet y Beretta. Uzi, Glo, Ecopet y Beretta. Y por ahí se va la vuelta. Al que se pase, le partimos su cabeza. Y entonces tenemos aquí que dice pegado en 60 segundos, sigan bollando, cotorras mías. Y entonces, ¿a qué se refiere con pegado en 60 segundos? En un día, un millón de views. En dos días, un millón de views, como están viendo aquí en la captura que tengo al lado también. Tiene un millón de views en dos días. Un éxito fuerte, eso está fuerte, 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 fuerte realmente. Porque es muy difícil tener un millón así tan rápido. Solo los artistas que son de renombre internacional y todo eso. Pero lo bueno es que él la pega y le coge el millón de views. Y la canción sigue creciendo. Porque obviamente si tú coges un millón de views, sigue trascendiendo la canción. Es decir, que esa canción va a llegar a mucho más aún. Va más rápido que Millonario al Tiro. Porque Millonario al Tiro tenían como 500 mil o 300 mil, algo así aproximadamente en lo que es 24 horas. Y pues bueno, aquí tenemos un video de Chelo Chai Villaman. No sé por qué razón me hizo como que heavy, ¿no? Que tenga ahí lo que dijeron, ¿no? Que cogen fiados ahí sus muebles, sus comillas y sus vayas. Y nos van, miren. Me da un pie como la vida a la vuelta, ¿eh? Nos tocamos aquí en Fácil Comercial. Tú mangando tu aire y yo mi plasma. Haciendo fiados a tu doctor PN. Lo bueno es que estamos frente. Fácil Comercial, lo que saben de los fiados. Venga pa' acá y llévese todo. Rápido, barato y fiado. Tienes tu dinero. Rápido, barato y fiado. Fácil Comercial, ya yo me llevé los míos y los voy a pagar al vasito. Ajá, pues yo voy a buscar los míos ahora mismo. Dale, tú bailas. Hey, Villaman. Ha progresado bacano, ¿eh? Gracias a Dios, ¿eh? Ha progresado bien, bien, bien. Se está buscando, está filmado, tiene su vehículo. Ha pegado su dembow con chimbala. Y está bien. Y seguro vienen muchos proyectos con buenos videos, buenos audiovisuales y todo eso. Entonces aquí tengo un video de Mozart La Para junto a su hija. Miren qué bonita. Lo verán ahora el video. Miren, miren bailando. Miren qué chulo. Ustedes vieron esa correa que tiene Mozart. Esa marca me gusta pila. Eso es Giuseppe Zanotti. Giuseppe Zanotti. Es una marca así cara. O sea, ustedes la ven. La camisa de Mozart. La correa de Mozart. Es la mismita marca. La esa, Giuseppe. Es cara, es cara. Carísima, carísima. Esa correa le debió costar su 300 euros. Fácilmente. Me gustó ese video que tiene bailando con su hija. Tengo otro video aquí acerca del Alfa, el jefe. El jefe del movimiento, como él dice. Tenemos aquí un video donde nos vemos a él destapando Moe's entre todos sus complots. Que son como Diemo en Miren Esu. La pata no es de yo no sé qué. Ahí mato. ¿Se ha ido? Diablo. Que ahora me sacude con mi celular, ¿eh? No se apagó. Diablo. ¿Cuántas botellas son? No hay un concurso en la lámpara. Imagínate los enfados que yo paso diariamente con esta cámara. Esa cámara se me apaga. O sea, ella se apaga y se queda con el lente afuera y todo eso. Y tiene de malo que yo no me veo cuando estoy grabando. Yo simplemente estoy hablando y es al ojo de la cámara. Ya directamente. Y me acaba de pasar. Se me acaba de apagar. Y tengo que volver a decir las cosas que estaba diciendo. Que ya yo duré como tres minutos hablando. Después de que se apagó sin darme cuenta. Y como hay rato. Es que hace dique trunlinlin. Y se guarda el lente. Mira, estoy loco por tirarla por esa ventana. Y le decía. Vuelvo y repito. Esto ya yo lo dije. Pero ahora vuelvo a repetirlo. Como que... Y bueno, mi gente. Aquí tenemos un video acerca de lápiz consciente. El papá del Ra haciendo coro un día. Escuchando su canción. La maldita tuya. Estamos heavy. Tranquilo. Y bueno, mi gente. Aquí tenemos un video acerca de Aliany García. Donde se le sale la cabeza. Se le sale el juicio. El quicio se le va. Y no sé si este video sea permitido en la plataforma de YouTube. No sé si me lo eliminen. Si me lo tumban. O cualquier cosa. Pero bueno. Voy a verlo. A ver qué sucede. A ver qué dice. Y no sé si me lo borren de nada. Pero bueno. Vamos a verlo. Así que si hay menores de edad. Le pido por favor que lo tapen un poco al oído. Lo despeguen. O se lo pongan en un modicular. Y ustedes solos. Pero esto que van a oír. Puede ser que le haga sacasangre del oído. Miren, coñazo, coño. En qué maldito momento yo he dicho que fue Santiago, coño. Eso fuera hecho por un maldito seguidor de él, coñazo. Porque yo tengo esta cuenta, coño, llena de haters. Quiero que todito se me salga de mi cuenta, coño. Que esta cuenta es miña. Y tú el que me hable mierda por mi cuenta. Lo voy a bloquear. No me sigas, coño. Que yo no obligo a nadie a que me siga, coñazo. Yo sé que él no está aquí, coño. Pero él fue que se activó a sus seguidores, coño. A que me denunciaran la cuenta y creen que me van a matar ahora. Vengan aquí a matarme, coño. Yo estoy aquí. Vengan. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Dios mío. Eso es una muestra, mi gente. Es una simple muestra de que la belleza no es sinónimo de inteligencia. Ok, entiendo. A pesar de, yo vi un video donde le tiraron piedras y todo eso en su casa. Pero la calma, el quedarte callada, hacer lo tuyo sin que, sin andar diciendo la cosa. Ella dice que ella tiene familia y todo eso. Que va a ver lo que le va a pasar a lo foque. A lo callado. Si tú lo vas a hacer ya, si vas a actuar de una manera imprudente. Ya hazlo en silencio, ¿no? No que se dé cuenta todo el mundo. El video ya se hizo un poco extenso. Le voy a enseñar aquí ya una colaboración que parece que viene entre Chelo Cha y La Manta. Bien, ven ahí la foto que la tengo a mi izquierda. Esperemos que sea un éxito, ¿no? Y nada, mi gente. Yo soy GCTV. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que se suscriban, que activen la campanita, las notificaciones. Le den me gusta al video y esperen casimente otro video más. 5, 4. Coño, no me olvidé de contar. 5, 4, 3, 2, 1. Shakedown.